Bienvenidos todos a su canal más heroico, yo soy TitaniumSkin y hoy aprovecharemos el hype de Toy Story 4, si es que aún alcanzo algo. Aunque en este canal hablamos de cosas heroicas, hoy nos toca abordar un tema bastante oscuro, mórbido y perturbador. Mientras veía la película, la verdad es que no le presté mucha atención a este tema, se me hizo un poco llamativo una escena, pero de ahí en fuera pues lo perdí y se me olvidó. Pero ¿de qué es lo que estoy hablando? Bueno, es de la teoría de que en Toy Story 4, Bonnie, la nueva dueña de los juguetes de Andy, sufra de maltrato infantil. Un tema bastante controversial, pero que si quieres convertirte en un superhéroe, debes aprender a identificar y reconocer a simple vista estos tipos de abusos para poder ayudar a la gente. Donde inicia esta teoría es cuando el unicornio, Bauderkoop, quiere que el padre vaya a la cárcel. Vemos este chiste unas dos o tres veces dentro de la película, incluso al final se emociona cuando el padre es detenido por la policía. Sí, puede que solo sea un chiste sin importancia, pero analizando unas cuantas escenas, podemos llegar a pensar en que este lo decía en serio. Tal vez porque sabía o había visto algo. Las escenas en las que nos basaremos, o en las que nos hacen sospechar sobre este tema, es antes de que Bonnie se vaya al jardín de niños. Podemos ver que después de irse, regresa corriendo y se pone a llorar debajo de su cama, después de que su papá haya ido por ella. Entonces tienen que regresar a ambos padres por ella para que ya por fin se vaya. También hay otra escena en la del jardín de niños, donde podemos ver que a Bonnie se le dificulta relacionarse con otros chamacos. Sí, entiendo que a muchos de nosotros nos podía pasar lo mismo. En el primer día del jardín de niños éramos nuevos, tal vez algunos como yo, no nos contábamos con mucha gente, nos costaba ser amigos y pues eran personas que jamás habíamos visto en la vida. Sin embargo, esto no solo es de esta película. Podemos ver en Toy Story 3 que también ella desde entonces se aislaba y no jugaba con los niños. Un comportamiento que se suele ver en los niños que sufren este tipo de abusos. La última y gran pista es cuando Jesse pincha una llanta de la camioneta y podemos ver la reacción del padre. Que ok, ok, sí entiendo que todos nos enojaríamos demasiado si estamos de viaje y de repente nos pinchan una llanta. Pero, ¿no les parece curioso que en vez de ayudar al padre, la madre inmediatamente le diga a Bonnie que su padre necesita estar un tiempo a solas? Sí, seguramente nosotros nos enojaríamos si nos llega a pasar eso. ¿Pero por qué la madre tuvo esa reacción? Tal vez porque el padre tiene problemas para controlar su ira y sabiendo cómo se pone el padre de Bonnie, la madre pensó que era mejor retirarse. Tal vez el abuso no sea de Bonnie, sino de la madre, sino que ella sepa o escuche en la noche las peleas o los golpes. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles son tus conclusiones, mi detectivesco amigo? ¿Crees que Pixar nos haya dejado pistas de un abuso infantil o violencia intrafamiliar? ¿Crees que esto podría significar algo más? ¿Habrá sido solo un chiste? ¿Youtube me desmotivará el video por hablar de este tema? ¿Será que el unicornio solamente estaba loco? ¿O será que el padre le daba el mismo abuso que Deadpool y quiere venganza? ¿Te suscribirás a mi canal y activarás la campanita? Comparte tu teoría en los comentarios, la mejor saldrá en el siguiente video. Hasta aquí el video de hoy. Sé que fue bastante corto, pero quería tocar esta teoría, aprovechando de Toy Story 4 y me pareció un tema bastante interesante. Así que como dije, comparte tu teoría, la mejor que se te ocurra en los comentarios y la que yo crea que es la más acertada saldrá en el siguiente video. Yo soy Taitinimus King, juguete más de ella. Hasta la próxima. Taitinimus King, juguete más de ella.